Por la otra calle ¿Aquí cómo se llama? Las Pampas Líneas Bueno, esta es Las Pampas Líneas, señores Esta misma calle Si tomo la misma ruta Me lleva hasta la estación Aquí del otro lado de esta casa Está la línea férrea Donde pasaba el ferrocarril Miren, señor ¿Y aquí no pasa el camión de la basura? No Miren esto Bueno Para los profesionales en medicina Que están administrando aguilares Que se vengan a dar una vueltecita Hoy que van a tener campaña No me vayan a recibir a nadie en campaña aquí Que no traigan un proyecto Miren qué bonito Aquí desembocan todas las aguas Que vienen del casco urbano Esta es la famosa Pampas Línea Miren Yo creo Continúa Finaliza Ahí hay pastas Miren Ya vamos a llevar para darnos la ducha Vamos